El Cono Sur El Cono Sur El Cono Sur Y todo lo que es el Cono Sur americano, ¿cierto? La idea de esto es En cierta forma para intentar desmistificar un montón de cosas que están ahí dando vueltas que no son ciertas También vamos a escuchar a los expositores que nos cuenten sus historias, sus vivencias, sus conocimientos Y a través de ellos vamos a tratar nosotros de entender qué es lo que hace nuestro PAD religioso Cuando por ahí escuchamos en otros lugares algo que no tiene que ver con la enseñanza que cada una de las casas tiene, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tratar de unificar, vamos a tratar de buscar todos los puntos de coincidencias Que podamos encontrar en las diferentes charlas Además, estas charlas las denominamos tiempos de conocimientos libre y gratuito Así está denominado, tiempos de conocimientos libre y gratuito ¿Por qué le pusimos libre y gratuito? Porque muchas veces hay simposios, hay charlas que se dan y son con un honorario, ¿no? Que se cobran Entonces, más de una vez, de acuerdo a mi conocimiento y mi trayectoria He visto que no necesariamente tiene que ver que tiene que ver que se cobre o no, ¿sí? Porque ustedes como verán, esto es gratis, libre y gratuito, dicen, ¿no es cierto? Entonces, hoy esto debería estar abarrotado de gente, ¿sí? Pero bueno, no sucede así, o sea, como siempre se dice, son muchos los convocados, pocos los elegidos Y aquí es al revés, ¿no? Son muchos los convocados y pocos los que realmente se interesan en la cultura, ¿sí? Lo que tiene que ver en el qué, por qué y para qué estamos haciendo lo que hacemos dentro de nuestra cosmovisión religiosa Dentro de la cosmogonía que se maneja, ¿sí? Y lo importante acá, bueno, es que vamos a tratar de sacar el jugo aquí Les voy a presentar a Bobá Vamos a presentar porque realmente merece una presentación así Tenemos una persona realmente que tiene mucha trayectoria dentro de nuestra línea Que tiene un conocimiento, un vasto conocimiento realmente Que es para escuchar, para entender y para desmistificar un montón de cosas, ¿no? Porque habla con palabras sencillas y tiene eso, ¿no? El contacto directo desde lo personal, desde lo espiritual, hacia el otro ser Buenas tardes Bobá, Julio Bobá, como lo conocemos todos Un aplauso para él Bienvenido Él es el encargado hoy de abrir estas charlas, estos conversatorios como solemos decirlo ¿Tenés un micrófono ahí Bobá? Que podés ponerlo ya en contacto Bienvenido Bienvenido Bobá, bueno, te dejo la posta Realmente muchísimas gracias a todos aquellos que se acercaron hasta aquí hoy Seguramente después vendrá más gente No nos olvidemos que los días sábados hay fiestas Y realmente después cuesta Cuesta levantarse al otro día Y bueno, vamos a arrancar así despacito ¿Sí, Bobá? Sí, vamos Adelante Primero buenas tardes y gracias por venir Buenas tardes La cultura tiene que ser a ustedes Yo escuché decir a lo largo de mi vida En mi corta vida ante lo infinito de la humanidad Que los viejos se llevaron los secretos Les puedo garantizar que es mentira Ningún viejo se espalatumba con ningún secreto Lo dieron Y los dieron todos Empezando por Maimosa de Oyun y Bae Es para que fundó el Batuque en Porto Alegre Que antes que nada estudiaron los Cabinda Pae Paulino de Oyalá Era Cabinda Llegó a Porto Alegre en 1901 En 1904 llegó a Pae Custodio de Ogun Tengo la documentación de que era hijo de Ogun Y no de Yapaná como se dice Y él se convirtió a Serilleca Nuestra religión siempre fue Maltratada Por la insolencia de no querer escuchar Tanto en la década del 10, del 20, del 30, del 40, del 50 Y pasamos a los domingos del segundo milenio Seguimos y vamos a entrar a San Milenio y va a pasarlo bien Porque no hay peor sordo que aquel que nos quiere escuchar 35 años de casa abierta 1983 En el gobierno cuando asumió Alfonsín Me vine para Buenos Aires y empecé a trabajar En Vangel Partido de Loma de Zamora En la calle 13 Diciembre 13 1300 1332 En la casa de una queridísima hermana que no está más con nosotros María Eva de Maya Que ella me dio el comedor de la casa Para poder empezar a A las prácticas de esta tradición tan linda que son ella ¿Qué fue lo que pasó con la religión? Que yo conocía la religión de hoy Los fundadores de nuestro batuque Pai Paulino Pai Manoncino Chapana Doña Estar Ferreira Maimosa Pai Joan de Bará Pai Luis de Bará Ninguno de ellos practicaba otra cosa que no fuera orilla Y yo escucho ahora brutalmente decir Que hacen de jujeje Que hacen de jucavinda Eso es mentira Los que juntaron el batuque no practicaban ni un banda ni orilla Y puedo contar anécdotas Pai Luis, Pai Joan y Mayester eran muy amigos ¿Qué hacían ellos tanto en la casa de Pai Joan como en la casa de Mayester? Después de terminar el batuque Había gente Que practicaba un banda Iban a los batuques Aún no siendo de orilla Pero iban con un tema de respeto Aquella gente que estaba mostrando un camino y un destino Para nosotros Aquellos fueron los grandes ayuponá Aquellos que te toman de la mano y te muestran el camino No te lo construye ni lo camina Tenés que caminarlo vos, tenés que construirlo vos Lo importante es que la yuruna te toma de la mano Y te muestra el camino Te lleva al camino Esa gente que tenía poco de repente de tradición De tradición yurubá Que eso es lo que se dice hoy Eh Se reunían después de terminar el batuque Y hacían que algún tamborero Que no era de batuque por supuesto Convocara a los caboclos Los ayeros se sentaban Miraban, no entendían y se reían Hoy por hoy las casas que tienen más de cincuenta años abiertas Tampoco practican un banta Tampoco practican un banta En el caso del Maide Santo Ella no practica ni un banta ni un banta Nunca la practicó Pero ella recibe una peta bella Y hasta hace unos años atrás Todos los trece de mayo llegaba Pero en el ilé de Ogumbira y O No se practica un banta Pero tampoco se discriminaba por eso Yo creo que por hoy A partir de mi generación Que yo si practiqué un banta Si me inicié con un banta Yo tenía trece años Estaba estudiando para cura Mi mamá fue monja Quedó tuberculosa Y las capuchinas las tenían acá en Rosario Como no tenía solución a tuberculosa Era más fácil, mandaba a la casa Ese era el cristianismo Del tiempo de la Inquisición Que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos un Papa Que no recibe las autoridades yurubanas Ni tampoco las invita para ninguna celebración Que sea en el Vaticano Eso también se llama Inquisición Y formas de matar, ¿eh? Ignorando también se mata Yo entro con ese bagaje De caboclo, de la ropa blanca En aquella época era calzado, no era descalzo Era como se decía en Brasil con tenis Con zapatillas blancas O alpargatas Para que no tenía para zapatillas No había tambor Era palmitas Se usaba que no sé cómo se llamara tal vez Babadma se pasa el nombre Era un triángulo ¿Qué te fijas? Que se tocaba con un... Pierrito ¿Qué te estamos hablando de...? Estoy hablando de unbanda que yo inicié Tengo 65 años Y estoy hablando cuando tenía 13 años Me hice un templo de unbanda Porque el médico le dijo a mamá Que mi dirimia, mi medición cerebral No existía Y le da la dirección De una señal que había que ir a las 6 de la mañana A 25 kilómetros y medio Donde yo vivía Me levantaron en aquella época Con 13 años Podía tener pantalón largo El traje era hasta la rodilla Pero el pantalón un poquito más corto Una camisita Y las zapatillas Skippy No sé si ustedes se acuerdan Que damos un olor a pata Extraordinario A las 6 de la mañana apareció una señal Con un guardapolvo blanco Lo unbanda nos hacía con otra ropa Que no fuera un guardapolvo blanco Sin guía, sin nada Abrió la puerta del Terreiro Yo no sabía cómo se llamaba Que eran esas puertas Que se usan para guardar los caballos Que se saca el candado Y por adentro se ve la parte de abajo Y yo empiezo a sentir que sale de aquel lugar Oscuro Empezó a salir olor a incienso Y a mierda Relacionado con el cristianismo Estaba estudiando en el seminario El aspirantado salesiano Era normal sentir ese olor Me asomo De lejos miro Salgado por razón de Jesús Y una señora al lado Que no sabía quién era Yo iba a ser María Porque hay tantas imágenes De la Virgen María Y seguían los santos católicos Hasta que de repente aparecieron indios Y por último aparecían negritos viejos O negritos La señora estaba con un manojo de velas Adelante de ese altar Con Gal Invocando A una sesión Deo no sopai que todo bondade Dos bifos su patita saben como sirve Yo no me olvides Se da vuelta y dice Señora Entrese botija Botija quiere decir pibe en Uruguay Entrese botija que no me deja concentrar Yo miré y le dije el único Botija acá soy yo Me sacaron las esquipis Pongo el pie dentro del terreiro Y llega mi ataque de epilepsia Mi ataque de epilepsia pidió Pemba Riscó punto Dijo que era Ogum Siete ondas A que falange pertenecía Y pidió Marola 12 Mi mamá Católica apostólica romana Rezaba en latín Yo hablando un idioma que ni siquiera yo sabía Porque en casa se escuchaba tango y ópera No se escuchaba Ni boxa nova de aquella época ni samba Le llamó la atención Y ahí empieza mi derrotero religioso Y la guerra mía como cristiano Como católico apostólico romano De aquellas cosas que me venían Yo tenía 13 años No nos olvidemos que los 13 años de hace Seis décadas atrás No eran los mismos de que ahora Y conozco en 1969 A Paijoa Esto fue en 1967 En 1968 Conozco a Paijoa Y Paijoa me dijo lo siguiente Sentado yo en la falda de él Tenés que ser santo Pero no lo hagas con ninguno de estos que no saben nada Lo que pasa es que en 1964 Empezaron a ver hijos de santo En Montevideo relacionados con Paijoa El más antiguo de todos Era Víctor de Baralodé Que tenía un diploma en el templo Que en 1955 Había hecho su primer bonito Como le decía en aquella época Y bueno Me dijo aquel hombre sabio Con un pantalón de pijama Una musculosa de esas ¿Que usaban antes? Las vallas Si Y una media en la cabeza para avisarse las botas Y un bigote finito Y una cuchilla de este tamaño Vos sos hijo de Obá No había bucio No pasé por el bucio Más digo Paijoa tenía bucios Pero ninguno de los hijos de Paijoa Excepto Sergio Tobías Y Bae Tuvo sos hijo de bucio Los demás hicieron un orillá muy bueno En aquella época No quiero hablar hoy Sin bucio Existía algo llamado distinto Teníamos más gedora del den Que lo que tenemos hoy Y en la casa de Enrique se hacía Unbanda Y también se hacía el yu El yu de unbanda Que veinte años después se empezaba a llamar el yu de bajo No sé debajo de qué Una vez por mes los dejaban llegar Una sola vez por mes para limpiar la casa Y llegaban tipo caracol Medios arrastrados Gaviándose Y tomando del piso Pero yo fui a sesión En mi llegó María Mulán Y me cambió la historia Y me cambió la historia a todos Porque la vieja unbanda Las compañeras llegaban en mujeres Y los yu llegaban en hombres ¿Qué hace esa mina? Con este pibe Yo tenía Cuando llegó un blanco yo tendría unos quince, dieciséis años Lo peor de todo es que llegó una fiesta de San Juan Cuando la vieja llamada unbanda Se hacía la hoguera de San Juan Y una vez que estaba la brasa hecha Se ponía alpillera de un lado y alpillera de otro Y todo el mundo, no solamente los africanos Y las bayanas pasaban por el fuego Sino pasaban todos Fue un momento de gracia y de bendición Donde la parte espiritual pesaba lo que no pesa hoy Yo vengo de esa religión La bayana de la fallecida Cristina me llama Y yo entro Sabía que no me iba a quemar Y en la mitad De esa alfombra De brazas que no eran muy grandes Me diría dos metros, no, no me diría Llegó María Mulambo Se arrodilló Y pidió comer Y dicen que le llevaba una manzana Y dijo no, quiero la gallina negra que tenés en el gallinero Ellos no comían Ellos era prohibido Se apagaban Por eso las timbaldas apagan las luces Porque se apagaba la luz cuando llegaba a los sejú Quedaba solamente iluminado con vela y con gal De esa albanda vengo yo y de esa religión vengo yo ¿Qué me encuentro en Poloí? Una religión distinta ¿Fue culpable la umbanda? ¿Influenció en algo la umbanda con los batuques? No, para nada La umbanda, el caboclo es consultor O sea, es lo primero que tenemos para consultar Pero no vamos a pretender que orilleste todos los días en el mundo Yo me llamaba la atención, estaba hablando hace poquitos días con Inbechi Y yo le decía pensar Que el bará de Pai Juan llegaba seis veces por año Dos en los cerones de la casa de él Y dos en los cerones de la casa del Maester Hoy vemos que los orillás llegan todos sábados, los viernes, los jueves Llega cuando se corta, llega cuando no se corta, llega cuando levanta, cuando no levanta ¿Cómo ha ido cambiando la cosa? Entonces, ¿qué hacía el caboclo? Es aquella cosa que teníamos para toda la consulta A eso le sumamos la ignorancia Los viejos eran analfabetos No sabían leer ni escribir Diferencia con Bahía Diferencia con Bahía Si alguna vez sentimos hablar de ma y niña educando Ahí estaba casada con un abogado Y una mujer preparada La diferencia A mi abuela de santo, Maester y maya Doña Esther Ferreira Maestela y maya o sí Que lo único que supo aprender a escribir Fue el nombre de ella para firmar Pero nos dejó un gran legado Y la umbanda no afectó para nada A la religión de orillá como pretenden decir Han puesto en mi boca palabras que yo jamás dije Que yo no practique umbanda con un tema de tiempo No quiere decir que yo desprecie la umbanda Que yo no vaya a las casas cuando se hace umbanda Es porque tengo un compromiso grande Un compromiso grande con orillá El destino, la vida Hizo que yo pudiera llevar la religión a Europa A Estados Unidos A muchos países de América Latina Eso me impidió Poder seguir cultuando lo que se cultuaba en Véteres En Véteres Al principio Tres veces por semana que se hacía un panda Y una vez por año se hacía un tuque Después se empezó a hacer una vez por semana Y el tiempo se empezó a reportar Después se siguieron acortando mis tiempos Ya era una vez por mes Después se siguieron acortando mis tiempos Era más que las fechas de los pais Y después ya no tuve tiempo Desgraciadamente no tuve tiempo Pero quiero sacar del medio eso que dicen Que por culpa de los bandas se sució el batuque No, yo no creo que ningún caboclo haya dicho Que una balanza, y yo sé que voy a lastimar a muchos Se abre con Reza de Ollalá La balanza de la que existió el batuque En 1901 Se abrió con la lucha Si se rompía la balanza había que romper con la lucha Si se abría la balanza había que tocar la lucha Hoy escuchamos tocar Reza de Ollalá Yo me quedo quietito hasta la lucha no me muevo O si no lo contrario me hace el batamón Y yo voy a abrir la balanza ¿Por qué? Porque se fue perdiendo la esencia del batuque Pero fueron los caboclos que lo dijeron Los ellos lo dijeron La gente La ignorancia de la gente Pero yo encontré que A diferencia de lo que dice Ifá La ignorancia con arrogancia es ignorancia La ignorancia con humildad y sabiduría Encontré mucha gente que en el camino me han preguntado cosas Y se han abierto A esto que es la La religión que debemos practicar El batuque que debemos practicar Enriquecido con el tiempo Enriquecido con el tiempo Muy enriquecido con el tiempo Hoy vemos los cuartos de santo llenos de flores Antes solamente había para el chivo y el carne Y se comía farofas, sacabulio, mia mia Hoy vamos a comer sanguche de miga Una cantidad de cosas que enriquecen Mientras que nos falten las comidas que tienen que estar Que aparte no son comidas de orillas, disculpenme Son comidas tradicionales del lugar Ejemplo, el batuque Muchas veces vi asado Porque en Río Grande do Sur hay ganadería No vayamos a pedir asado en Bahía O sea, a cambio, la frente de Ogún dentro de batuque Es pipoca, que es de Shapaná No es de Ogún Y una tira de asado ¿Por qué? Porque así es en Bahía En Bahía se toma, en Puerto Alegre Se toma mate con pochoclo salado Mate amargo, chimarrón Con pochoclo salado Por eso, en pochoclo se usan tanta cosa Pero de repente que nos faltan las comidas indispensables Para poder homenajear de nuestra manera, físicamente La bendición de orillas Que es comiendo el fruto de ellos Orillas solamente se alimenta de ye De ayolón No come maíz, no come batata, no come nada de eso El amalá, que tantas veces sentimos hablar ¿Saben lo que quiere decir amalá? Pirón Amalá no es Diyangó Amalá es una comida común en África Solamente que el amalá lleva Ogbé Que es la salsa que hacemos con los animales de Bará Después de un cerón de cuatro pies comemos pirón porque tenemos hambre Y si no, el amalá de la fiesta del Padre Angó Que se hace con los animales de Diyangó Pero yo no veo que la gente coma ayolón Indispensable el ayolón Porque el maíz es de Bará Y lo sentimos en las rezas Cuando cantamos reza Agbado, olebara, agbado Maíz Maíz Y yo veo que no están poniendo el maíz hervido a la yoyo Y ¿sabe por qué? Porque demoran mucho en crocitas Solo por eso Pero yo creo que enriquecimos mucho el batuque con la ropa Enriquecimos mucho el batuque con las flores Que no era un solo tambor tocando En las antiguas casas había dos tambores Y en nuestra familia un niña en el medio En la casa de Pai Luis se tocaba con Vareta Tiene un nombre de Vareta A ver, no me acuerdo Acá, acá, acá Con Bahía le dicen Vareta Y es como se toca Keto Y hoy tenemos más tambores Más les digo Comparado a hace 35 años atrás se recuperaron rezas de Obá Se recuperaron rezas que ya se habían perdido hace mucho tiempo Que los tambores a veces cansados Porque si bien tocaban tres cantaba uno Cansados fue sacando rezos Y hoy encontramos, por lo menos Yo me pongo emocionado cuando escucho cantar tanto rezo para Mayobá Porque antes era Erukele, errukele, ay Zapatoro, oh Milaida, Zapatoro, oh Baboniyam Y terminó, ¿eh? Y terminó Hoy tenemos más frecuencias Entonces yo creo que hoy el Batuque se enrejeció una cantidad de cosas ¿Qué le hace falta al Batuque? Conversatorios Conversatorios, esa ida y vuelta Que tenemos que tener Yo tengo que saber lo que Maylidia sabe Y Maylidia tiene el compromiso de saber lo que yo sé Aunque yo no haga lo que hace Maylidia Y Maylidia no haga lo que hago yo Lo importante es saber de que estamos hablando Y empecé este tema de la Umbanda porque se habló de que yo soy un detrator de la Umbanda Bueno, pero se ha hablado mucho que yo soy un detrator de la Umbanda Inclusive a veces Es broma con eso y a mí me causa gracia Tengo muchísimo respeto por Caboclo Tengo mucho respeto por el Umbanda Solo que no hago el Umbanda Porque La esclava de Maylidia, María Mulambo Me llevó a Bahía a hacer mi asentamiento que antes me lo había hecho Yangotari a cambio Igual se había tocado Pero me llevó a Bahía a hacerlo ¿Con quién fui a Bahía? Con Paitañel Él me llevó Nos íbamos a ir a Nigeria para que el ICDIFA tenía vencido el pasaporte Entonces, tuvimos que llegar a Bahía y ahí conocí algo maravilloso que durante siete años dos obligaciones por año me rivalidó el sacerdocio que tendrían que hacerlo todo el mundo rivalidad a ver si todavía está en mi destino porque uno camina al destino y de repente ya no está más en tu destino el sacerdocio Maymira lo rivalidó y no me acaso con eso Parte de Maymira en el 2003 y en el 2005 lo que estaba haciendo mi ori y mi mori en la tradición Y papá Orilaná dijo es la primera vez que un viejo se expone a saber si todavía tiene buena mano o ya la cubilo Yo creo que nuestro batuque es riquísimo que nos hace falta esto hablar que poco soy yo de la cultura afrocubana y una de las culpables el AIA hoy me cansé de decir invítenme quiero conocer quiero saber quiero ver no por chusmear quiero enriquecerme porque es necesario saber pero si yo lo he visto en Batuque porque yo no puedo ir a una fiesta de 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 afrocubano pero fueron vecinos por mucho tiempo ¿eh? en Betel en Betel fueron vecinos mucho tiempo si ellos tenían miedo porque yo había sentado en la esquina de mi casa con el permiso de Bruno Tabano que era hijo mío el santo intendente de aquella época un pará igual que el que sentó Pai Custodio en el mercado en Porto Alegre un loná porque no se sentó lo de Pai Custodio se sentó loná loná es el dueño del camino y yo hice exactamente lo mismo aprovechando que el intendente era hijo mío y ellos sabían de ese asentamiento entonces tenían cosas conmigo cosas que no nunca tuvimos acercamiento porque nunca se sentaron a charlar o sea hacían esto mismo que se está haciendo exactamente porque qué faltaba conversar está desacentosa necesitamos dialogar yo necesito que ustedes pregunten porque también me gusta a mí preguntar y eso es un conversatorio no es un monólogo porque estamos cansados del monólogo que se sienta uno y habla y habla y habla y habla yo vine a contar mi historia vine a decirle que de Batuque se perdió muchísimo y muchísimas cosas hay que ser de Batuque que cuesta ayornarlo a 30 años atrás a 30 años atrás estaba la casa de Esther de Naná hija de fallecido y la casa de la casa de de la de la Adao era de mi familia de santo hijo de fallecida Antonia que costaba Carlos de Oyun de Paso del Rey Carlos de Oyun fue el primero que cuando Ieo Oyun la reina de Lagos en la casa de Pegui estaba dando los nombres los oruco, los nombres del destino dijo que tenía que llevar un eruque en la mano ¿cómo empieza a rezar Mayubá la primera? yo fui testigo y yo fui criticado solamente por llevar a Cristo que es un atributo para dar bendiciones cuando se hace el nocebo cae el pelo y ese pelo se pone el nebo da bendiciones nada más que eso nada extraño ¿qué diferencia tengo yo y con el Batu? que uso un ECODI-D el primero que uso un ECODI-D fue Daniel de Llancó yo fui cadulado por Daniel de Llancó en un momento difícil de mi salud mi madre santo estaba apartada de mí con la sangre de tus manos se hizo rey yo tengo esta historia pero lo que pasa es que las historias de las de las cosas nigerianas cambian en la diáspora ejemplo ECODI-D un loro de Ollosi y un día Ollosi salió de casa y demoró más tiempo en volver la abuela de Ollosi agarra el loro y lo mata y lo come y ahí fue donde en medio se transformó en Ollosi en brujo Ollosi de ahí sale la pluma de la fertilidad el loro ese era pluma roja y él siempre tomaba una pluma de eso para tener fertilidad en su casta en que no le fuera mal en cazar esto no existía en el batuque yo lo que hice fue abrir la puerta de la cultura para llenarme de él ¿cuál fue la primera puerta de cultura que salió los seminarios que hacía IAPEG ¿cuál fue la primera segunda puerta de la cultura que salió gratis Chaco Tarea Campi Centro Cultural de Coleta tres fines de semana lleno total lleno yo le dije me disfrazo el Yuduá te vendo los libros la puerta la entrada gratuita lleno de gente cinco de religión y al resto gente quería saber de qué se trataba eso y esa fue la necesidad de haberme que abrir a poder entender que había algo más que el maíz tostado que el otro día dio polémica el milio tostado y la pipoca en mi casa se sigue tostando maíz y se sigue siendo pipoclo pochoclo solo que hay muchas cosas más que se pudieron sumar ese conocimiento de por qué y para qué 50 años atrás había una espiritualidad que hoy no hay había otros factores en el medio que provocaban la magia de Orillá se llamaba fe hoy estamos llenos de intelectuales y que no escriban con falta de autografía entonces cambió eso porque el intelectual está pegado a los libros bienvenidos o sea Norton Correa excelente antropólogo Porto Alegrense hoy está al norte de Brasil Belén de Pará creo que es Pará de Belén hizo un libro porque hizo una pesquisa de 40 años de Batuque y ese libro está y ha venido a conocer con ese libro pero lo que pasa es que no interesa lo que diga un libro porque aparte somos intelectuales pero nos pesan los libros leernos pesa y esa es la lástima ¿para qué sirve esto? para entender qué es lo que somos yo me acuerdo que un día la doctora al aire en el programa de Yamaghi me dijo porque colectivo religioso y yo te pregunté doctora ¿qué colectivo religioso? pero no por mandar sabemos que estamos en un colectivo religioso que hablando de la gente de dentro de nuestras filas que boicotean las cosas que la gente que simplemente tiene ganas de pensar y hacer piensa y hace y así está nuestro Batuque total decía el fallecio Armando Ayala cada maestro con su librito sin que se olvidaba la tapa del libro la tapa del libro se llamaba Batuque ¿qué entera se llamaba Batuque? Batuque después se puso para discriminar se llamaba Pará la religión que se practicaba en portuales se llamaba Pará ¿cómo? Pará P-A-R-A Pará después en parte para el custodio que era muy bienvenido por Borges Medero que lo lleva y le da un lugar preponderante él era príncipe y cuando muere para el custodio empieza la gran persecución a Batuque pero la gran persecución a todo que sea negro inclusive este que quiere ser presidente y se va a sacar a los negros de Brasil y matar a los pobres o sea la persecución siempre existió y también perseguían dentro de Batuque yo me acuerdo de haber dicho mil veces haber escuchado decir mil veces Batuque son de negro y nos miraban a nosotros entonces un día yo le dije a May Sanchiña bueno me parece que no tengo más nada que hacer no pero vos sos negro la quedé mirando digo bueno me voy a teñir me voy a pasar un corte vos sos negro porque vos tenés olor a religión se ve que no me había bañado ese día tenemos que entender que nuestra religión es maravillosa tenemos cosas que hemos perdido y otras cosas que le hemos agregado que hicieron linda pero por favor debemos recuperar lo que se perdió cómo tiene que romper una balanza se perdió algo tan simple como antes de empezar a tocar soltar la cuarchiña de bará de dentro antes de empezar en Batuque todas las casas no era de hoyón ni de yeje ni cabina no todas las casas soltaban la cuarchiña afuera claro pero en cuantas casas lo ves May esas cosas que se fueron perdiendo y que son indispensables recuperar se perdió se perdió la mesa de pronto pero la mesa de pronto tiene muchos secretos la comida que va a la mesa de pronto que solamente van Pai de Santos y May de Santos no es la misma comida que se pone dentro del cuarto de Santos se cocina separado y se perdió eso y esas cosas son las que tenemos que volver a tener lo que pasa es que no puede una golondrina no hace verano yo solo en mi casa no podría preparar una mesa de pronto yo comprometí unos hermanos míos para que el año que viene me ayuden a hacer una mesa de pronto y yo invito a todo el mundo para que entiendamos de qué se trata una mesa de pronto las balanzas de antes las balanzas de antes eran dos una de seco y una de praia una de dendén o de aceite y otra de miel pero las balanzas en tanto entraban tanto en la primera como en la segunda cabezas de cabezas chicas como le decían antes el batuqui cabezas grandes o sea de baraja panando a cabezas chicas cabeza grande era la diferencia de la cantidad de gente que se ponía la balanza en una se ponía 14 en otra se ponía 16 nos hacía balanzas de 32 nos hacía balanzas de 40 entonces la primera balanza se hacía con 14 la segunda balanza se hacía con 16 y las dos rompían con la luz porque si se abre la balanza y no hay una luz ya hay riesgo de vida hay riesgo de que se quiebren cosas cosas espirituales inclusive yo no digo perder vidas humanas pero cosas espirituales entonces son las cosas que debemos empezar a recuperar pequeñas hacer un mia mia que cuesta no cuesta lo que pasa es que muchas veces generacionalmente no se llevó a conocer aquel batuqui entonces yo estoy orgulloso de que la vida me dé la oportunidad de llegar a ser viejo porque porque soy viejo hoy puedo estar acá y decirle se está haciendo un batuqui maravilloso agreguémosle lo que no se transmitió o por edad o porque mucho por tolerancia vino acá y en la casa hacía una cosa y acá hacía otra ok antiguamente no podía abrir una casa abierta si no tenía babay si no tenía valer y yo quiero saber cuántos portoalegres se vinieron acá y reproducieron el mismo asentamiento que tenían en portoalegre sin rulos acá en buenos aires también tuvimos un comercio muy feo como después tuvimos un comercio muy feo de gente de nigeria que yo que yo denuncié ante su majestad el rey de Iyeron y a poquito tiempo su majestad el rey de Oyo expulsó no sale al sol salió de lo sol y expulsó a babalagos que no eran babalagos venían a hacer comercio y bienvenido sea nosotros no tenemos esas armas siendo una religión monárquica acá nos creemos príncipes nos creemos reyes y nos olvidamos de ser simplemente hijos de villa que tenemos de batuque todo que nos falta el batuque un poquito la historia un poquito la historia él me tocó quizá estar en 1999 invitado por Arí Oro Pedro Arí Oro a la Universidad Marista de Porto Alegre yo dije ¿qué haces? si un macumbero dentro de una institución católica para 36 antropólogos conclusión en una de las preguntas que me hizo un antropólogo alguno de Alejandro Frigerio muy amigo mío las tumbas de Porto Alegre están vacías nadie va a llevar una flor aquellos que nos antecedieron a diferencia de Bahía que cuando es el cumpleaños de aquella IA que partió o de aquel PAI que partió va toda la familia con sillas y pasa el día alrededor del cementerio comiendo y bebiendo compartiendo con su monito o en Nigeria los yurubá hay cementerios en Nigeria pero no todos son yurubá los yurubá tienen enterrado en su terreno falta esa comunión de ancestralidad que tenemos que empezar a tener yo quiero agradecerle la oportunidad que me da Babá y a cada uno de ustedes algunos los conocemos otros no pero Podá venía a decir que soy un viejo batuquero orgulloso de ser batuquero que si en este momento terminara mi vida física y tuviera que reencarnar quisiera ser de nombre Julio hijo de Babá nacer en el vientre que nací y ser batuquero no me avergüenza la macumba la macumba fue una palabra discriminatoria que se inventó en Bahía en Río para atacar al batu en 1908 llegó un caboclo al mundo vos sabes más de ese tema fue en 1908 pero Umbanda no nació en 1908 nació con Tancredo da Silva Pinto en 1936 Umbanda es una palabra de los homologó del el idioma de ellos es Kimbondo y quiere decir medicina y Kimbanda quiere decir médico y fue en 1936 nos hace falta eso y eso se provoca solamente cuando salimos a entender yo quiero si tuviera que volver a nacer quiero ser el mismo yo que me gustaría es tener gente más hermanada a la fe y gente que tuviera la misma necesidad que este viejo tiene aún de buscar cultura no nos puedo quedar con la papasada no nos podemos quedar con el maíz tostado tenemos que entender que es indispensable que un babalago registre nuestra vida para pasar a nuestro destino y nos dé el nombre de ese destino porque si no a veces estamos caminando caminos prestados empecé hablando de Ayupona y dije que Ayupona muestra el camino pero no camina con la persona que le está mostrando el camino porque si no dejaría caminar el camino de ella por eso no abandono el camino creo que es una síntesis de lo que yo siento del batuque de la emoción que me da de ver que después de 35 años la gente sigue teniendo el mismo respeto y el mismo amor que tenía 75 años atrás o todavía más porque me dice cuidado cuidado tu diabetes cuidado tu salud y que agradecerle a cada uno porque de cada uno aprendí a que miran a los ojos escuchan y se sienten identificados si quieren hacer alguna pregunta oye realmente muy interesante estaban todos muy atentos por el silencio se ve que estaba interesante la charla se ve que estaba el relato bastante asociativo con algunas de las cosas así que bueno ahora tenemos preguntas y respuestas en cuanto a lo que babá habló aquí en este momento aquel que quiera hacer una pregunta puede hacerlo se presenta como corresponde y babá le va a contestar buenas tardes Greyer lobo practique la línea yashilabo nací con esa línea ¿no? bueno a lo que iba a la pregunta que yo quería llegar era ¿cómo se permitió que desde el nacimiento de esta religión se haya distorsionado y sacado varias ramas? porque vos vas a ir a una casa yo practico tal línea vos vas a una casa yo hago tal línea ¿cómo? si en verdad lo esencial era esa religión porque o sea usted me dice a mí sinceramente sí se ganó rosa se ganó más tambores se ganó esto pero se perdió la ciencia de lo básico de donde nací en la religión ¿de qué me siento? bueno cuento por experiencia Mayester era hija de Pai Manolcini yapaná subiteño cuando muere Pai Manolcini no había sentado lo dio una vagán porque mujer en aquel tiempo no le podía sentar lo dio una vagán las mujeres en aquel tiempo se vestían de varón para cortar como si lo dio una vagán fueran tontos y quien la sienta lo dé y alguna vagán es fallecido Pai Juan por eso de ser Illeja pasamos a ser Yeji con Illeja y eso pasó con muchas casas Pai Luis después de tener todos sus alleganados recurrió a Bahía y descubrió que era hijo de Ollun porque en Bahía no dan para parar la cabeza y también implementó el candomblé dentro de la casa de él y no dejó de ser Oyo por ser Keto Oyo Keto y así pasó por muchos que desgraciadamente murieron sus mayores y tuvieron que cruzar hoy por hoy es distinto no se es fiel a la Shea si me duele la uña es culpable el Pai o la May si me fue mal es culpable el Pai y la May hoy es otra historia pero yo explico cómo pasó que las naciones se fueran cruzando y uniendo eso fue hace 50 40 años atrás hoy por hoy es otro el tema pero muy buena tu pregunta sí porque para mí se basa más en los espirituales porque viene a ayudar a la persona que tiene al lado y que lo necesita como que antes también se pedía porque yo lo vi con mi mamá hace mucho tiempo una señora la ayudó y solo pidió un hombre los materiales o algo para que ella coma pueda comer no había plata no se existía lo que era plata y si es que podía mi hija si le podía ayudar con un paquete de arroz para cocinar porque ella no tenía plata pero ayudaba a las personas ahí es donde mi hija conoce esa religión después me sumo yo pero vos vas hoy a otra casa por ejemplo yo trafico y uno está en que se le distorsiona porque le llega a tocar la fe la realidad es que le llega a tocar la fe porque acá estoy haciendo bien las cosas en esta casa es que llegue nueva estoy haciendo bien las cosas mi hija tiene muchos de esos problemas de las cuales uno yo yo por ejemplo yo trato de entender trato de tratar de entender y bueno ¿por qué se hace esto? y también es mucho diferente de donde yo nací con esta religión y uno se queda y dice estoy haciendo bien las cosas también que después va el tiempo lo va diciendo todo porque el tiempo te lo va marcando si vos estás haciendo bien las cosas o no pero a eso ¿por qué esa distorsión de que con respecto a lo que se cobra? ¿eh? con respecto a lo que se cobra? o sea antiguamente no se cobraba ¿por eso? no, pero si se cobraba hay una cuota mensual y estamos hablando de una población religiosa muy pobre que para poder pagar esa cuota mensual la tienen que pagar en dos veces porque era caro y en muchas casas de santos si no estabas al día no te pongas la ropa y no entras o sea gratis nunca fue no, bueno no, yo le iba a ayudar a la persona yo le iba a ayudar a la persona que no era como que hoy tal vez uno va si bueno necesitas esto, esto, esto veniste con todo esto y bueno después vamos a cuantos porque lo he escuchado la realidad es que yo creo que muchos acá lo han escuchado y antes era más bueno vení vamos a ver qué podemos hacer qué podemos ayudar es ahí donde a mí me atrapó esta religión porque la parte la sacó a mi vieja porque a un mismo médico le había dicho a mi vieja que caía siempre para agosto todas las fechas de agosto caía en ternales cáncer leucemia sífilis hasta un día un médico la agarró y le dijo Freddy no sé qué decirte qué es lo que tenés andaste a un club dijo porque la verdad que no sabemos ya teníamos dos años que teníamos acá que entras acá y entraba y salía por su cuenta sola salía por su cuenta sola ahí yo le he agradecido obviamente por la religión y ahí es donde empiezo a conocer que sé que faltan un montón de cosas algo que yo estoy interesado y atrapado es en los santos porque para mí todo se basa en los santos porque si no no hubiera mucha decisión para mí algo en unas casas que hay al lado que hay que practican la Kimbanda y todo para mí bueno todo lo que vos quieras pero tanto la Kimbanda no existiría sin estar santo primero lo primordial es el santo para mí eso es lo primordial de uno y de dónde se basa esta región en el siglo pasado y nace en río Escarioca nace en río de Janeiro y si era completamente gratuita el otro día yo escuché algo muy lindo un tamborero no importa el nombre había ido a tocar siete horas con una obligación una obligación de una masiva de un banda entonces entonces le pregunten al señor al lado no cobraste ¿verdad? porque la umbanda es caridad entonces no sabía qué decir lo que pasa es que la umbanda antiguamente no llevaba tambor cosa que no no se sintiera molesta esa persona que aparte muy llegada a mis afectos antes de la umbanda nada nada la fiesta de San Jorge que se hacía para Ogún los 23 de abril empezaron a las 6 de la mañana se hacía la guardia ante la imagen de Ogún de San Jorge todo eso se fue perdiendo lo que pasa que voy a decirte algo que no va a costar mucho hubo gente que ensució la umbanda se metió en el batuque porque el batuque te dejaba guita también abandonó el batuque hasta la tradición porque la tradición puede dar más guita pero puedo repetir algo que dijo y apegui en poquito tiempo las calabasas van a estar en el río de la plata flotando ¿alguna otra pregunta? quedó claro ahí, ¿no? ¿alguien más tiene alguna pregunta? sí yo 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 en las naciones batuque en las naciones batuque era lo que llaman la balanza sé que es algo importante pero no solamente la balanza existe en el batuque y los usan las dos cosas primero que antiguamente había un orillá que se llamaba Jean Godopo y en homenaje a ese orillá que estaba en la cuminiera en el techo en la mitad del salón se hacía ese homenaje donde todo ese orillá llegaba en la balanza que si la balanza se abría yo llegué a escuchar decir que era una batalla entre el gun y orillá imposible o sea orillá es el es el fruto de un si no fuera por otros ancestros no existiría orillá ¿qué es orillá? ancestro divinizado no hay otra historia ahora se hace exclusivamente en la tucca a causa de eso pero se perdió también Jean Godopo y quedó la balanza sola que es una forma de cuando se hace fiesta de cuatro pies o sea cuando ya es uno tú moro en una quincena se hace eso también escuché decir que era para que la energía de orillá sacara el karma de los animales que se había cortado que también es lógico eso porque como no tenemos los rezos para sacar el karma de los animales posiblemente también existiera eso sí puede ser que sea también por eso pero tiene solamente el batuque solamente lo tiene el batuque no tiene después candomblé no tiene ninguna de las disciplinas de los ingretismos que hay de orillá en Brasil solamente el batuque ¿alguien más que quiera preguntar? me gustaría escuchar que me explique cómo es la línea del candomblé como muchos mezclan todo eso ¿no? ayuda de candomblé ayuda de timbanda ¿cómo lo veo usted? voy a hablar en primera persona debido a problemas que estuve con May Sanchini que no fue con ella fue con el fallecido esposo de ella la familia a veces más vale lejos que cerca más con la familia de sangre en 1995 hablé con Jacob Tarea Cambi mi saludo estaba bien y en 1996 me llevaba a Bahía y yo me enamoré de Bahía me enamoré de la espiritualidad que tienen los bahianos porque los bahianos se levantan en cuanto sale el sol la resala el sol hoy yo conocí a una mujer Nayalode Mayimida de Oshun que se sentaba a las 5 de la tarde cuando bajaba el sol a los pies de su cama y terminaba de rezar a las 9 de la noche cosa que en el batuque nunca oí en el batuque no se sabe rezar si no dígame ¿qué rezo tenemos en el batuque para los humanos? y sin embargo en la tradición existe y en candomblé existe ¿y por qué no la tenemos nosotros? ¿qué pasó? por el sincretismo era tan fuerte el sincretismo católico cristiano que se reza al Padre Nuestro se hacía señal de la cruz y se da forma de homenajear a Dios el sincretismo y yo entré a candomblé y se me hizo un candomblé mi orillá siguió siendo el mismo con el mismo nombre ¿qué aprendí? yo en un momento me sentí ¿qué estoy haciendo acá en Bahía? ¿qué estoy haciendo dentro de un cuarto de origen Bahía cuando yo soy batuquero y voy al cuarto de Milariom lo que estoy haciendo acá adentro? en ese momento de cuestionarme Maymida me toca el hombro y me dijo voy a apagar la luz para dejarlo usted en comunión con los encantados ellos sí tienen la respuesta cerró la puerta me la dejé a llorar y cuando dije adelante había un santito una imagen que tenía una serpiente atroscada le decían oyó un mar en la transformación y yo me dije me distraje eso me distrajo y fue el primer asentamiento que tuve de candomblé no hay diferencia en candomblé y batuque la parte iniciática y después los rezos hay muchos que se cantan en el batuque que se cantan en el candomblé porque también se canta en África no hay diferencias si en lo iniciático sea el respeto del culto a Ori tenemos que aprender a separar Ori quiere decir cabeza pero también quiere decir el que prevé el que prevé dentro de nosotros y merece culto que mucha gente de la tradición no lo cultúa ni siquiera hace asentamientos ojo depende de que de que tribu sea los yurubá para que tengan culto culto tienen el tema de asentamiento ese tipo de cosas yo conocí a Tonté que dijo como puede haber un asentamiento de Ori si el Ori lo llevo acá si yo vivo en Oquetaje y estoy ahora en Montevideo y tengo que alimentar Ori que me tengo que traer de Oquetaje me pareció lógico me pareció lógico una cosa cuando dicen yo alimento Ori no están alimentando la Ori con el Ori ya interno porque nuestra Ori ya dentro se llama Ori y es indispensable hay un rezo que dice que Ori es el primero que nos saluda y ningún Ori ya nos puede bendecir si no nos bendice el primero Ori también tenemos que empezar estamos manuzando las palabras del del yurubá en el batuja que siempre pasó eso siempre pasó eso o sea antiguamente decir Dupé 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 hay una bendición inmensa que Ori ya daba cuando ganaba su sache que la persona daba cuando ganaba su sache o cuando Ori ya ganaba su sache Dupé quiere decir agradecer o sea no tenía ningún misterio y sin embargo era una palabra casi prohibida si no eran momentos trascendentales en Canto uno encuentra mucho más respuesta del yurubá para mí se practica una religión más pura en Bahía que la misma Nigeria ejemplo los bahianos no vienen a hacer comercio las casas tradicionales Bahía muchas veces ni salieron de Bahía hacia afuera ni mandaron a su gente a hacer plata afuera vivían de la Caraché y de la Bará y los dulces que se hacían es completamente distinta la religión espiritualmente que se practica Bahía a la que conocemos nosotros yo soy un enamorado de la Biblia pero voy a dejar de ser Yeye nunca bueno muchísimas gracias fuerte el aplauso para una pregunta para Julio usted habló de que digamos la ventaja que tenía Nigeria al tener un rey digamos para fiscalizar la acción de cuál va a valado falso o cuál no usted dice ellos tienen esa bendición que nosotros acá no tenemos usted tiene una idea de lo que se podría hacer acá con que no se puede lograr no porque la realeza son cinco familias sagradas son descendientes yo Atala yo Tutúa yo Bum y sé que me quedan dos colgadas y si acá no será por realeza no tenemos descendencia sanguínea genética por eso vos te imaginás alguna persona que en Argentina somos argentinos que en Argentina le des el título de rey ya pasó con Marcucci Marcucci cuando trajo a un Oní y Fe de los reyes pequeños que hay dentro de la ley y Fe fue al Ministerio de Relaciones Terribles y Cultura Secretaría estaba Parodi y estaba Cardoso a decir que había que pedirle permiso a él para poder hacer culto de Oriyacán no, no podemos no podemos es imposible no, no, no en cuanto a realeza sino en cuanto a un concilio a un organismo que fiscalice regulador yo creo que tendría que haber un instituto completamente honorario de teología y teosofía ok va por la cultura y esto yo hablo hablando hace mucho tiempo mientras que no tengamos un instituto laico no solamente para nosotros laico porque la teología y teosofía es laica es de todas las religiones de un mismo dios mientras que no debemos tener eso y tiene que ser iniciativa de nosotros no nos va a acompañar nadie no nos va a acompañar nadie es en esa anarquía que se vive pero va a seguir siendo el mismo problema por ejemplo una persona que no sepa entra a cualquier lugar que hace cualquier cosa y tal vez la persona se conforma porque bueno yo creo que me siento bien acá estoy bien se sigue ya se va a seguir manchando la religión y la vida entiendo la idea de hacer tipo como un instituto una organización que controle digamos no sé si controlar lo que hace falta es educar 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 cuando uno uno educa aprendemos a tener convivencia aprendemos a tener un mismo discurso hacia afuera no porque si realmente escuchamos no solamente con los oídos físicos sino con los oídos del espíritu la cosa cambiaría la cosa cambiaría lo que pasa es que creo que por más gratis que lo iniciamos no iría la ponemos la doctora para que haga todo quisiera decirle algo ¿cómo es tu nombre? Bravia Bravia mira él me dijo que a veces no hay que combatir la oscuridad simplemente encender una luz ¿cuál luz? la tuya cuando vos encendés tu luz la oscuridad desaparece entonces me parece que pasa más bien por la dirigencia de cada casa de educar de instruir cuando la verdad llega la mentira desaparece por ahí ir a linchar o a aquel que no piensa como yo o que hace las cosas mal no se podría hacer viviríamos en guerra totalmente yo estoy en eso en busca de ver cómo va todo cómo son las raíces en verdad porque he preguntado pero discuten que Pai Custodio es de Yapaná padre traje traje yo le hice una entrevista a la nieta de él que tengo la entrevista pero padre traje un documental que me lo dio una abogada que es hija miya de santo de la hija de él y de la nieta de él del bisnieto hablando que su envidia de gente era común y me decían que era mentira o sea es mentira que la nieta del Pai estamos todos locos se van a seguir discutiendo ¿por qué? porque vemos la punta de la nariz nada más un tema de arrogancia con ignorancia seguimos seguimos el debate bien bueno hasta aquí ha sido la presentación sí decime ya puedo hacer una consulta a lo que está escuchando que estaba diciendo Brian sí que estaba hablando Marlene bueno tengo tantas a sacar preguntas en primer lugar vos Bava dijiste que antes un como pesando o algo diciendo que era necesitaba un ayudo abucio como para mirar un orillado a una persona y excelente montones de cosas ¿no? yo creo que nosotros fuimos enseñados a través de un bucio como para adivinar y sacarnos no nos termines después ¿está? entonces y me parece perfecto también creo en lo que vos dijiste que antiguamente no sé por qué pero hoy cuando se escucha a debatir que siempre digo que hay tanta gente sabia que pueda hablar crítica al más iniciado como serían como todas las personas que tienen que aprender como acá Brian la curiosidad de saber cómo comenzó todo y quién tiene que unir la verdad ¿no es cierto? también es otra cosa decíamos de poder encontrar como decía Marlene de poner un instituto o algo como dijiste el laico a la cual pueda poner teología laico y gratuito laico y gratuito está perfecto ¿no? lo que decían ahora todas esas personas como Brian y como tanta juventud que creo que nosotros tenemos que pelear y darle lugar a ellos que ya tanto los mayores o los que vinimos atrás de ellos luchándola y queriendo siempre lo mejor y ante la sociedad ¿no es cierto? demostrar que todo lo que se dijo y todo lo que sea ley se pone de acuerdo y realmente encontrar la verdad no para ya nosotros porque queremos y seguimos pero la juventud que viene a traer nosotros y que necesita saber decir antes no se necesitaba un allí de bucio o un oráculo para saber tal cosa hoy si no lo tenés sos lo peor ¿no es cierto? porque no lo tenés o de repente montones de ítems que quedan en el aire no para nosotros no sino para la juventud que viene atrás nuestro ¿no es cierto? entonces y segundo perdóname que te haga tantas preguntas porque de repente ¿qué significaba Pará antes? y de por qué se puso Batuque Pará fue un nombre que le puso Pai Custodio ¿por qué? ¿qué significaba? mira se usa dentro de nuestro linaje Pará y Cuarto de Sánchez sí bueno ¿por qué cambió Pará? se decía Pará Pellín si los que éramos Iyeyá le decíamos Pará los que somos Iyeyá le decimos Pará yo creo que el tema Batuque vino de Batuqueada de los que hacen escándalo del ruido ahí vienen los Batuqueros una cosa peyorativa que empezó a usarse después de la partida del País Custodio cuando estuvimos perseguidos no sé qué ¿por qué se dice que fiesta del ya? no, no, no exacto porque aquel ruido molesto al ritmo de lo que sería el ruido de la plata el candombe claro o que después Pará estaba Batuqueada o en Pará sería el candombre en realidad después la percusión o la danza o el pulso uno no entiende pero escuchan yo escucho de afuera y decía fue por ese motivo solo Batuqueada Batuquea Batuque de la batucada sí, por la percusión por la percusión de carnaval una cosa así cosa de lo que decía antiguamente cosa de negro después con respeto siempre existió Merit de los Bumbus y otro Batuque más digo los antiguos le decíamos Fa en Porto Alegre lo que había era un estado de gracia que se perdió hoy tenemos razón y conciencia Freud y Dios perdimos algo del medio que se llama instinto ejemplo Mayester con esto termino Mayester en un momento junto con Pai Joan habían consagrado una persona para Osaña que la gente si hubiese alguien de la tradición me dice no se puede iniciar nadie para Osaña porque Osaña es un encantado que no existe cabeza de Osaña existen los Ologun que trabajan con las medicinas de Osaña pero nosotros usamos Osaña no hay ningún problema nunca tuve hijos de Osaña pero no tuve nunca no por otro tema entonces estaba en el momento Yaluyá estaba bailando el Osaña a este chico que lo habían aprontado este chico que tendría 22, 23 años que después se transformó en un monstruo sagrado que llevó los buchos en Puerto Alegre a Juan Pablo II segundo ejemplo se llamaba Pai lo que nunca viajó este es un ser humano divino entonces Mayester le dice a Pai Joan Pai fue Ferreña él le decía Ferreña Ferreña de apellido sabe que Rey no es Osaña es un Xangó vamos a Osaña y era Xangó Xangó de I que les habían dado UL SOIDE y hace una naregua hasta el día de hoy se tira dentro de los IYESIA el UL SOIDE para Xangó y se tira para Osaña de ese instinto que tenían fue lo que yo digo que no precisaban tanto bucio más mi niña no iba a bucio tenía su hacía de bucio en el cuarto y ella se ha entrado afuera una persona que vino de tal lugar se llama fulana de tal que entre que fue lo que se perdió ese estado de gracia que tenía de repente doña Esther Ferreña pero siempre hubo bucio no había bucio en Montevideo por las primeras casas abiertas Paygal no dio bucio yo entiendo eso lo que está diciendo Urbaba vos decís es clarito lo que pasa es que antes hoy hay tantas cosas que hacen usan instinto que no tienen nada que ver está y respetar lo que es uno de los que me salve un ser lo que sea eso iba esa gente tenía el santo flor del pie en la hoja pasó igual la negra el agua el agua antiguo te decía este hijo de Chamboy te coronaban Chamboy es que Urillá llegaba sin necesidad que supías que era batuque Urillá llegaba iba gente de particular porque tenía un batuque y llegaba desde Urillá y le llegaba Urillá ejemplo May Sanchiña tenía 14 años no sabía nada de religión ella era católica apostóica romana trabajaba de sirvienta de ayudante de cocina en una casa y le invitaron a una fiesta le dice solo que ese baile te crees el baile de Sanchiña bueno solo que ese baile se sacase los zapatos cuando llegó estaba una bruta de Nuestra Señora el navegante y dios que linda el ejercicio se enseñó el discurso entró en el yeyo de Ogún Ogún arrancó la ropa quedó desnuda la pibita de 14 años tuvieron que vestirla y la cabeza cruda y así pasó también con la hermana de ella que partió este año de Vará nacieron juntos el Vará de la amiga que la había llevado y el Ogún de ella cosa maravillosa mi padre espiritual que no está conmigo presente era seminarista en una comodidad interreligiosa en Brasil él está vestido de sacerdote y habiendo otras entonces llegó un caboclo por la coral y él dijo acá tiene un hermano y él consultaría todo eso y me cagó 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 que lindo la última pregunta yo estaba poniendo la mirada como público como de otro lado realmente se ha hablado de antes era un ejemplo May Susana de oiga no sé Alberto de Vará ¿qué pasa con el segundo nombre que se coloca hoy en día? ¿se está liberando de a poco el nombre secreto del santo o es solamente una muerte? ¿con respecto al nombre? o sea yo soy Julio de Vará no, no, no no, no pero se usa por lo menos ahora se está usando dentro de la tradición dentro de la tradición no, pero sin embargo del vato que está como que por decir la cualidad sería es Julio pero es una moda ¿usted lo ve como a base? no, 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 no lo que están diciendo es la tradición al nombre bueno, antiguamente el nombre era uno ¿por qué sale el oruco? o sea la divina dentro del duque pues se seguían respetando y cultuando los orillás aquellos que no estaban entonces el nombre que le daban a los orillás que nacían era el nombre de aquellos que ya no estaban por eso encontrás 20 de Vará de nuestra familia 20 de Ogún por ejemplo tu casa es más antigua y siempre utilizo quizás el nombre compuesto pero ahora veo cada vez más avanzado eso a ver si me explico antes era tabudo del nombre exacto yo te oigo y te veo en al oír y te decían Pantami en mí era secreto pero no sé si notaste ahora es feigo yo lo estoy viendo se van abriendo o van perdiendo el miedo pero ejemplo cuando se habla de Doña Esther Ferreira se habla de May Estela de Osí de May Sanchinha fui a la fiesta de milagros se lo nombra por el nombre de Lorillá o sea que no es una cosa moderna es normal que antiguamente a ver si estoy interpretando considero que esta es una parte ahora yo por ejemplo que estoy dentro del batuque y mi orupo es como un iji eso a eso te referís no pero tu casa es más tradicional digamos de donde vos partís ya tienes ese tipo de tratamiento digamos otras casas se quedan con o si o si y basta pero ahora es como que le agregan un segundo esto es notar que es el cambio y publicado en Facebook digo ¿qué pasó? se está rompiendo entiendo entiendo yo he encontrado personas que eran entendí lo que está diciendo allá yo hace poquito estaba haciendo un orino morir una persona me voy a nombrar pero le pregunto el nombre de Manjá me da tres dijinas juntas una se le había dado fallecido Antonio otra se le había dado fallecido Ayrton y otra se le había dado Evandro y Manjá tenía tres nombres ejemplo Manjá Omi Vomi Tosí es un disparate es un disparate disculpen pero eso es un disparate bueno no vamos a entrar dijimos que no íbamos a tocar la parte ritual porque eso es un ritual ¿no? no yo me la prometida porque sé que pasa no pero está estamos viendo pasa que muchas veces el que por ahí se lleva dentro de García dentro del batuera ¿cierto? así que bueno ya nos pasamos de tiempo eran 10 minutos y ya preguntas y respuestas tuvimos 20 minutos así que una ¿te quedó? ¿podemos? ¿le damos la posibilidad? que quedaron colgadas y tienen las más enlaces después se comunican directamente con para abajo ¿no? ¿cómo hace para responderlas? así vamos sí claro sí 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 la idea aquí es entrelazar redes para poder estar todos en contacto tenemos tenemos gente aquí de las mesas distritales realmente si quieren hablar aquí tienen a sus referentes principales traten de comunicarse con ellos para entender de qué se tratan las mesas distritales tenemos también aquí al director de la revista gráfica Aira Huó lo tenemos aquí presente así que bueno este es un ejemplar que es parte de una historia ¿no? es parte de una historia nuestra ya porque nosotros tratamos de difundirlo ¿por qué? porque es necesario necesario tener no solamente la parte digital como decimos nosotros más allá de los programas que venimos haciendo sino también la parte gráfica que es más que importante porque son documentos nuestros y deberíamos empezar a defendernos ¿no? como tal como tal documentación y acá bueno ahora le voy a dar el micrófono un ratito a la Bá para que nos vaya explicando pero eso lo vamos a dejar para el cortecito ¿no? así pueden tomar algo fresquito grandito como gusten comer algo dulce que tenemos preparado para ustedes y bueno agradecer a la Bá Julio realmente me quedó me quedaron algunas palabras que ha dicho que una de las formas de inquisición es la ignorancia ¿sí? también me quedó algo que él dijo que saber de lo que estamos hablando ¿sí? es muy importante eso saber de qué se habla un iconismo conocer esa aprender para saber muy bien bueno se han perdido algunas cosas ¿no? como la mesa de pronto que sería bueno un día que que Babá haga un batuque y que nos convide para entender mucho mejor de eso y algo que quedó ahí en el titero que dice nos creemos príncipes y reyes olvidándonos de ser hijos de orillano estas cosas son las que nosotros tratamos de evaluar constantemente qué es lo que hacemos por qué y por qué ¿sí? hijos vamos a hacer siempre por más cargo que tengamos siempre vamos a hacer hijos hijos de orillano hijos de fa hijos de loco hijos de lo de mare así que bueno muchísimas gracias y bueno un fuerte aplauso nuevamente para Babá Julio y ya de 20 cortecitos seguimos un fuerte aplauso un fuerte aplauso